¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, estamos ya aquí en el segundo capítulo de mi carrera de NBA 2K15 y bueno, como podéis ver, he cambiado de equipo y es porque después de que hiciera el otro vídeo con los Jazz Utah pues el último partido lo hice fatal y entonces me echaron. Y nada, me cogió Detroit Piston, mi agente hizo ahí una movida y de repente me cogieron los Detroit Piston y la verdad es que empecé bastante bien y bueno, estoy probando mecánicas de tiro diferentes para ver qué tal va, ¿no? Esta parece va muy bien, marcan los triples que es lo que me interesa y bueno, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Ah sí, iba a enseñaros que bueno, los atributos ya parece que no, pero mirad, mirad, ¿no? Van subiendo. Los estoy subiendo bastante y más que nada lo que más subo es lo de tiro en suspensión, ¿no? Para marcar triples y demás. Lo demás no me urge prisa, ¿no? Bueno, defensor y atleta sí lo quiero también porque así sube la mejora física del jugador y demás y se convierte así más fuerte, ¿no? En las cargas, los tapones y demás. Así que nada, tío, vamos a empezar el partido y a ver qué tal se nos da. Aunque perdamos, lo importante es hacer un buen partido, ¿no? En mi jugador, así que bueno. Bueno, vamos a empezar, a ver, ahora hacen esto, ¿no? Cuando ya, que por cierto, en este equipo ya me han drafteado, ya estoy para jugar toda la temporada y ahora lo que, para jugar los partidos, eliges tú el que juegas y eliges el que no. O sea, yo juego todos, la verdad, ¿no? Los New York Knicks, 125 monedas, 350, prefiero hacer el de 350 monedas, ¿no? Simulación hasta el partido. Así que bueno, vamos a jugar este, de los Wizards, jugar partido. Vale. ¿Está sonando un himno? ¿Esto es la primera vez que lo ves? ¿El himno de Estados Unidos? No tengo ni idea ahora mismo. Vale, no, pues no. ¿Qué voy a salir de titular ya? Bueno, ya me extraña a mí que saliese de titular. Vale, vale. Pues no, vamos a adelantarlo. ¿Va a jugar? Vale, te toca. ¡Ay, sí! Detroit Piston. Vale, vamos ganando, lo bueno. 18-12. Lo que pasa es que la máquina, vamos, los jugadores en la máquina se rayan un montón en... Se quedan parados, a veces no se mueven, tío. Joder, vaya napia más rara tiene este tío, ¿no? Venga, va. Entra como pivot. ¿Cómo voy a entrar si no? A ver. Ya le veo a mi tío un poquito más rápido, más ágil. No se le va tanto el movimiento como antes. Vale, se supone todo cubrir a... Coño, este tío es más alto que yo, ¿no? Este es blanco, tío. El calvo este. Ah, vale, atacamos nosotros. Mírame, mírame. Que te lo hago, que te lo hago. ¡Toma! Esto ya empieza a cambiar, tío. Esto ya empieza a cambiar. Y ha atacado un poquito mejor, mi tío. Ahora, a preocuparse de defender. De coger la marca del tío. Ahí, ahí, bien, bien. Tranquilitos todos. Ese tío no era mío. Y no me han bajado puntuación por eso. Porque ese tío no era mío. Venga, a pedir pase ignorado. Quita, coño. Mírame, mírame. Tío, mírame, en serio. Esto de que te pasen el balón, en esta mecánica me han puesto, es un poquito mala. No te pasan el balón, tío. Ya puedes pedir el pase... ...bastante tiempo, que no te hacen ni puto caso, ¿ves? Se la juegan ellos. Me dirás si no ha sido mejor, que me la pasara a mí para... ...yo qué sé, para cargarle al otro, ¿sabes? Paso a ser más fuerte, más alto, coño. Venga, sí. Chupón. Chupón, chupón, chupón. Y luego para eso, cabrón. Para fallar los tiros libres. Malo. Venga, va. Venga, va. Segundo, sí. Vámonos. Vale, tengo dos puntitos ahí ya. Lo bueno es que te sale... ...no... ...la nota que haces, eh... ...si tienes muchos fallos y demás, y los puntos también. Eh, 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 que me ha tirado. Eso no vale. Toma, rebote. La defensa estaba sesteando, pero es un tiro que no... Eh, mira, mira, mira. Mira, ahora. Triple. Toma, triple, chaval. Vamos, cinco puntitos en un momento. Vámonos. Voy a hacer la mecánica de este tiro, me va bien, en un momento. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, ese tío no era mío. Joder, macho. Están bien jugadores apoyados, ¿verdad? Me hace mentira. Vamos. Tío, mira atrás. Tengo para el triple. Mírame, mírame. Mírame, tío. Joder, qué puto supone el negro este, tío. Ves, si estoy en racha, tío, pásamela. Coño. Vaya triple, acabo de colar. Con la tonta, ¿sabes? Ahora, ahora me tengo... Bien, venga, bien recuperado, vámonos. Bueno, bueno, partidazo, ¿eh? El mejor que estoy haciendo hasta ahora. Mírame, mírame. Ah, esta vez la fallé. Mierda, tío. Hubiera sido muy bonito marcarla. Venga, va. Casi le meto ahí la manita, macho. Al balón. Queda con la leche. Venga, va, va. Cato, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mira, mira. Supón. Siempre el cabrón del mismo negro, tío. Qué chupón, colega. Si yo solo llevo más puntos que todos ellos. Joder. Encima fallón, tío. Qué asqueroso. El Jennings este de los cojones. A ver, fallas el segundo. A ver, sí. Ah, no. Ah, venga, va. Estamos haciendo buen partido. Bueno, estoy haciendo buen partido porque, vamos. El otro más chupón, el cabrón. Yo soy chupón, pero es que marco, ¿sabes? Este es chupón y no marca ni un... Nada, dos canastitas. Me he tirado libre, no te joder. Venga, va, sin directivo. Ahora el negro te voy a cubrir. Y atacan ellos. Vale. Vale, todo que cubrir al negro y me pone que todo que cubrir al blanco, ¿sabes? Esto... Buena esa, ¿eh? A ver, como hagan un bloqueo y le bloqueen al otro y pase. ¡Ay! Ese tío mío no era. Así que a mí... El este no me lo han bajado por eso. No, ha chupado, pero lo ha marcado, coño. A blanquito. Ese blanquito mío. Bueno, esa. Vamos. Mal intento del tapón, pero están tontos. Hemos recuperado el valor. ¿Vale? A ver, ¿qué han hecho, tío? Un buen mate. Venga, bien, bien. Equipo, vámonos. La primera vez que estamos ganando un poquito por... Un resultado ahí favorable. Venga, va, bien, bien, bien. A ver, que está solo, por favor. Es que, claro, como el otro gilipollas no se queda con su jugador, voy yo y, claro, dejo mi marca y el tío al que estoy cubriendo se queda solo. Es normal, macho. Mira. Claro, di que sí, chupón. Tú no me la pases. Otro tonto. Otro tonto. Joder, menos mal. ¡Oh! Se me ha pido afuera el balón. Buena muñeca. Ve, el entrenador está contento, coño mío, ya. Está contento. Bien, bien. Vámonos. Vale, ahora tengo que cubrir al blanquito. Hostia, creo que es la primera vez que me sacan en el segundo cuarto. Siempre me sacan ahí ya casi al final. Mira. Mírame. Tío, mírame en serio, joder. Siempre el puto mismo negro. Pues no te voy a dejar. Cabrón, tío. Aquí tenemos a Uo. Terminó su último partido. A que te hago un bloqueo. Cabrón. Eso es tan chupón, tío. Buena defensa ahí. Paseo interior permitido. Joder, qué cabrón. Me han bajado a C neutro, tío. C neutra. Por decirlo de alguna manera. Se la lío, se la lío. Vamos. Qué buena, tío. Venga, bien, bien, bien. Lo que tendría que hacer es un pivot. Vamos. 9 puntitos, eh. No está mal. Nunca había hecho tantos puntos. Rebote, rebote. Me caigo con la puta. Vamos. Permitir anotar. Joder. Y encima le han hecho falta, coño. Uf, lo que me han bajado. Qué cabrones. Hace negativo ya. Con tal de no... De que no tirara... Pues a ver, he saltado y le pego ahí un manotazo. Toma, la falla, el pringado. ¿Qué hago la puta? No he llegado a cogerla. No he llegado a coger el rebote. De positivo. Pero me empiezan aquí a bajar puntos como vamos. Venga, va. No, tampoco estoy haciendo mal partido, joder. Mira, mira, pásamela. Que tiro el triple. Chupo en de mierda. Joder, puta. El Jennings ese, tío. Qué chupo en él. Madre mía. Madre mía. Venga, va. Joder, vaya mujer, eh. Para ser muñecos... Cago en la hostia. Venga, va. Vamos a empezar. A ver. Vamos ganando 45-39. No ganamos por mucho. No ganamos por mucho. Venga, va. Entro otra vez. Y aquí está Mila. Venga, va, va. Dentro ya. Vámonos. Vale, atacamos nosotros, ¿no? Sí. Pasársela al pivot. Venga, va. Quiero hacer un mate, tío. Desde el otro partido que hice, me quedé con ganas. Vamos. Ya llevamos dos cuartos de baloncesto. Se han cumplido tres minutos y medio del... Se lo hago, se lo hago. Ay, casi se lo hago. Me cago en la puta. Casi le hago el mate. No me ha dejado el desgraciado, tío. Qué cabrón. Venga, va, va. De positivo. Subimos a C, venga. Toma, qué robo. Y esto es mío. Y me quedé las ganas con el mate. Y mate. Vamos ya. Robo más mate, pues eso. Me lo he ganado. Vamos ya. C negativo. Toma, la robo, tapón y ganasta. Buena selección de tíos. Eh, eh, eh. ¿Y eso qué pasa? Ah, ah, mierda. Era mío, tío. Lo que pasa es que mi tío se ha ido al fondo de pista y yo no sé qué cojones ha hecho ahí, tío. Mira, solo. Pásamela, que tiro el triple. Pásamela. Eh, tío. Joder, qué asco de gente, macho. Sí, claro. Qué asco, tío. Qué asco lo de los pases, eh, de verdad. Ahora, aquí, con todo el tinglao, tío. Una selección de tiro. Qué asco lo de los pases, tío. A ver si a medida que subes de nivel ya digo, cambia un poquito. O si eres titular y tal. Porque madre mía. No son chupones ni nada, colega. Rebote, vamos. Mira, amigo. Eh, el triple. Vamos. ¿Dámela? Nada, que no me la da. El otro chaval también, la derecha. Está solo. No se la pasa. Sí, sí, tú sigues perdiendo tiempo. Mira, Ale, que es un normal, tío. Me la tiene que pasar justamente cuando la pido, claro. Mi tío ha levantado las manos y le ha rebotado el balón. De verdad, qué estúpido, colega. Qué estúpido. Venga, va. A ver, el blanquito este me está mareando. Ah, vamos. Cinco minutos de posesión. Ah, segundo. Rebote. Toma. Eh, qué coño. Se ha quedado con el rebote, tío. Venga ya, hombre. He saltado yo mucho antes, tío. Ibai se queda con el rebote, el pringa. Venga, hombre. Mira, solo. Déjame compensar la cagada esa. Déjame tirar el trip. Este tío es un normal. Los pérdidas de balón que ha tenido, chaval. Mira, mira, mira. Hala, toma por el culo. Todo es por no pasarla. El puto es un normal, tío. Cago en la puta. Una actualización. Para cambiarlo del pase no vendría mal en este juego. Es que madre mía, chaval. Nada, nada. Mira, me tiro. P.I. Pase ignorado. Es que a veces hasta me bajan puntos, ¿ves? Me han bajado puntos por pedir tanto valor. Y es que mira, es que no me la pasa. Qué chupones de mierda, tío. Lo ha marcado, pero es que me la suda. A veces se te quitan las ganas de jugar por eso, tío. No me parece bien, tío. Que tú estés pidiendo el valor y no te lo pases. Anda, que si fuera así el Temporal Club Pro del FIFA, madre mía. Yo no juego, la verdad. Venga, va. Sí, sí, venga. Sacarme a jugar, anda. No os motiveis. De positivo. A ver, a ver, a ver. Motivado. Permitir rebote ofensivo, tío. Pero qué es esto. Yo lo he defendido ahí con todas las... Entre los relojes de posesión y de partido. Y deciden hacer una falta intencionada. No, falta intencionada, vale. Ah, sí. Si falla, tendré pillado el rebote. C negativo, no sé por qué. Anota el primer tiro libre. Aumentan la ventaja hasta los seis puntos. Los Wizards van a hacer un cambio. Venga, vámonos. Uy, era mío. Era mío. Ahí la he cagado yo. Ahí la he cagado yo. Pero bueno, a ver si ya se espabilan y me pasan el bala. Joder, con las faltas personales de los cojones, tío. Aumentan la ventaja hasta los seis puntos. Vámonos. A notado los dos tiros libres. La diferencia entre siete puntos. Buah, me ha entrado ahí un medio rupto, joder. Me han pedido tiempo muerto. Vale, sigo jugando. Ah, 21 segunditos que hay allá. Vale, vale. Contiene la posesión. Rebote, hombre. Dios, pero qué... Putos mongolos, tío. Permitir... Es que encima me echan a mí la... Me quitan a mí los puntos. No te jodes por la cargada que ha hecho el otro, tío. Sí, segunda falta personal, expulsado. A ver, el malito este, que no marcaba tiros libres. Ah, no. Este, este es el... El Genishi, o como cojones se llame. Venga, va, vámonos. La diferencia es de siete puntos. Si me la hubieran pasado más, tío, podría haber hecho más puntuación y así ganaría más dinero, joder. Más monedas. Putos chupones, joder. A ver si os calmentáis. Tanto, polla. Yo no voy a defender. No me pasáis el balón para atacar. Tampoco defiendo, hombre. No me importaría perder por su normalidad, de verdad. Vayan pérdidas de balón han tenido. Pidiendo el balón media hora, tío. No me lo pasaban. Qué asquerosos, tonto. Qué asquerosos. Venga, tira, anda. Chaval, que no vas a marcar. Casi, pero... Joder, la madre me parió, tío. Va, once puntitos. ¿Sabes cuánto me valora el entrenador? Ay, madre. Bueno. Es que nada, joder. 351 monedas y podía haber ganado muchas más. Joder. Qué asco. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya digo, suscribiros. Y darle a like si os ha gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.